De Reproducciones Supercombo Tosonora ¡Gajos Aniversario! Tosonora Tú que decías que ya no servía Oye, tú que decías que ya no salía Ahora mismito, mi amigo, yo te vengo a saludar Escucha, escucha Oye, sonar las trompetas Oye los cueros sonar Alberto viene de frente con su sonido bestial Ahí viene Alberto, viene mirado como bestia Tocando un tumbao Ahí viene Alberto, viene mirado como bestia Tocando un tumbao Ábrele paso que está engañao como bestia Tocando un tumbao Ahí viene Alberto, viene mirado como bestia Tocando un tumbao Y se ve lo que está asustado Porque viene tocando un tumbao Ahí viene Alberto, viene mirado como bestia Tocando un tumbao Tocando un tumbao En eres, con nosotros Addís, con nosotros Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.